Mi amor, mi amor, qué alegría estar contigo. Me vine con el pañuelo para no venir con la mano vacía. ¿Qué le iba a decir? Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero. Pero quiero más a mis ojos porque mis ojos te vieron. Por favor, por favor, que soy una mujer comprometida, aunque todavía estamos ahí. Comprometida, pero ¿sabe? ¿A usted sabe cómo la llaman en el barrio? ¿Cómo? Parrillada. ¿Por qué? Porque se la comen entre cuatro. ¿Qué pesejás, Julio? ¿Y a su mamá sabe cómo la llaman? ¿A mi mamá cómo la llaman? La comparsita. ¿Por qué? Porque tiene más de 90 años y la siguen tocando. Con mamá no. Eso me hace acordar la época de antes, cuando éramos jóvenes. ¿Usted se fijaba en la primavera? Sí, cuando era chico. ¿Iba a los bailes? Iba a los bailes, cuando era chico, creíamos los reyes más hasta los 15 años. Y te ponían caca de caballo. Digo, bosta de caballo, se dice bosta. Y decía, acá cagó el camello. Y andábamos con la caca para todos lados. La poníamos abajo la almohada, un olor. Y después de la noche nos poníamos traje. Íbamos a bailar de traje, con un pañero perfumado. Acabamos de tirar todo el calzoncillo sucio, pero el pañero todo rojo. Bailábamos una letra. Sigan comiendo ustedes. Bailábamos una letra que no calentaba ni un preso. ¿Cómo era? Se va el caimán, se va el caimán. Se va el caimán. Y algún boludo decía, lleva, lleva, lleva. Me decía a Dante que buscaba a la mujer. Y lleva, lleva. No entiendes los chistes. No, 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 no. Pero Jorge, dígame una cosa. Usted tenía el levante en los boliches. Se ha levantado. Entonces, así empezábamos, así a las chicas. ¿Era fácil o era difícil? No, era difícil. Antes de estar con la mina era un milagro, la verdad. Y yo cuando estuvimos en el teatro, lo que hicimos la esté con la muñeca inflable, me la llevé a casa. Y me salió lesbiana. Bueno, escuchá. Y bailábamos. Bailábamos, decía, y Eva. Y entonces empezábamos a chamullarla, para excitarla. Teníamos un chamullo. La mina se meaba cuando les decíamos. Empezábamos. ¿Viene seguido a este baile? No, no sé. ¿La puedo tutear? Mirá qué pelotudo. Dicen, ¿cuál es su gracia? Tirarme pedo en la bañadera. Mirá qué pelotudo. Ahora con la música de ahora, Everybody Goes, vamos, vamos, vamos. Era otra época. No se escuchaba. Íbamos al río, alquilábamos la malla. ¿Cómo podías alquilar una malla? Fui ahí, alquilé una malla y me agarré la dilla. Por Dios.